¡Bam! 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 Nadie puede vencerte, Andrés, recuérdalo. Nadie puede vencerte. No hay enemigo que se te resista. Eres la mejor pistola del oeste. ¡Bam! 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 Este no deja vivo ni a la puntada. Estás en Dodge City enfrentándote a una banda de cuatreros, pero ninguno es tan rápido como tú. Tú, Andrés, les puedes a todos. ¡Bam! 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 Hola, guapo. ¿No me dices nada? ¿Y esta banda sale? ¿Qué te gusta? ¿También la ha notizado a usted? ¡Quieta, forastera! ¿O es que quieres que te llene de plomo? ¡Cómo me gusta tu pistola! Pero, ¿qué ocurre aquí? Mi pistola la más rápida es Taurilla del Pecos. ¡Me gustan los hombres de pistola rápida! ¡Caramba! ¡De pistola rápida, rápida! ¡Córchale! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? A lo que parece en el manicomio. ¡Quieta, forastera! ¿Quieres dejar de hacer el tonto? Un momento, amigo. ¿Qué confianza son esas? Mira, Andrés, que ya está bien de bromas. Yo nunca bromeo antes de un duelo. ¡Vamos, prepárate, Johnny! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos, dispara si eres hombre. ¡Bam! 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 ¿Pero qué es todo este follón? Pues nada, que Andrés tiene asma de Billy el niño y este señor la hipnotizó y lo ha descubierto. ¡Mira! Señorita, lo siento, no sabía que usted y el botones... ¿Yo y el botones? ¿Pero qué dice usted? ¿Y esta joven quién es? ¿La novia de Buffalo Bill? ¿Qué va, doña Lisa? Para mí que fue una mula o algo así. ¿Es usted su mula? ¿Y a usted qué le importa? Andy, vamos a su habitación, que este pasillo está muy concurrido. ¡Bam! ¡Te juro que me la espagas, Andrés! ¡No irás como bailamos con él en el salón! ¡Vamos! ¡Con si el colen no volverá a apostar en mi cadera! ¡Pero vamos! ¡Bien! Le juro que jamás había conseguido una hipnosis tan persistente. Oiga, y yo digo, ¿usted sería capaz de convencer a mi novio que no hay nada mejor en la vida que un buen matrimonio? Y si me llega a descubrir mi novio, no sé lo que hubiera pasado. Tampoco es ningún pecado ser sonámbula, ¿no? No, pero es que... Déjese de peros. Y piensen lo bonita que es la historia de amor que me ha contado. Ay, en la época que estamos y hacerse novios por correspondencia. Ya. Por correspondencia, como en las novelas de amor. Y dice que no le conoce todavía. Que va, ni siquiera por fotos. Vamos a conocernos ahora aquí, en el hotel. ¿Qué va a conocerle aquí? Ay, el hotel Sibel es un nido de amor. Ay, qué romántico. Habitación 503. ¿Qué va a conocerle aquí? ¡Vamos a conocerle aquí! ¡Qué bello es soñar! Hola, tú debes ser... Sebastián, tu novio y tu futuro marido. ¡Ay! Y tú, claro está, eres Beatriz. Podías haberla comprado de plástico, como yo. Son más baratas y duran más. Perdona. Total, solo eran para reconocernos. Perdona. Siéntate. No, 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 no queremos nada, gracias. Bien, ya sabrás por mis cartas... Me las he de memoria. ...que no soy ningún jovenzuelo atolondrado, al que le gusta dejar las cosas al azar. Soy un hombre serio y previsor, al que le molesta sobremanera que algo falle. Dentro de un mes vamos a casarnos. Y si se juega con ellas, se estropean y ya no sirven para nada. Perdona. Por cierto, ¿cuánto te costó la tuya? Pues... no me acuerdo. Dinero tirado. Así no se va a ninguna parte. Bueno, dentro de un mes vamos a casarnos, decía, y hay muchas cosas que preparar. Las circunstancias han querido que no nos hayamos conocido hasta ahora. Pero eso no debe de ser óbice ni vaya a dar, para que nuestra boda sea una boda como Dios manda. Sí, señor, como Dios manda. En los días que estemos aquí, quiero aprovechar bien el tiempo. Así que nada de salidas nocturnas, ni de visitas turísticas, ni de despilfarros de tiempo o de dinero. Ahorro y trabajo, ese es mi lema. Y seriedad, mucha seriedad, que la vida no es ninguna broma. ¿Me permites? Ya que estamos con las cosas serias, me gustaría decirte que quiero ser tu príncipe. Y que tú seas mi bella durmiente. No, no, durmiente no. ¿Y por qué durmiente no? Porque... porque yo... Porque las historias de amor hay que vivirlas despierto. Que sea la última vez. Este es un hotel serio, no puedo consentir que ningún pistolerete ande saliéndose de madre. ¿Pero no comprendes que estabas haciendo ridículo? Yo si le digo la verdad, no me acuerdo de nada. No te acuerdas de nada, no te acuerdas de nada, ya te daré yo a ti. ¡Fósforo! ¿Pero cómo puedes caer en esas cosas? Me dejó Grogui, se lo juro. Me hizo no sé qué con una bolita y cuando quise darme cuenta estaba pegando tiros. Ay, Dios mío, con cándidos como tú no me extraña que se ganen la vida esos farsantes. Va a presentarse a unas pruebas de televisión y necesita entrenarse. Por eso me ofrecí a ayudarle. Hay que tener contento al cliente. Es lo que usted me dice siempre. Sí, señor, tener contento al cliente, pero no hacer el indio. No, no... O el pistolero, o el sheriff, o lo que quiera que estuvieses haciendo. Así que ya lo sabes, a partir de ahora, el que quiera ayuda, que vaya a pedirle a una farmacia de guardia. Vamos. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que haber alquilado dos habitaciones hubiese sido un despilfarro? ¿Me escuchas? Sí, sí. Un despilfarro, hay que economizar. Ya me lo decías en tus cartas. Mis cartas, qué momentos más hermosos he pasado escribiéndolas. Y yo, y yo leyéndolas. A lo que iba. Somos dos personas formadas y serias. Y tanto tú como yo sabemos que aquí no va a pasar nada. Ya, pero es que yo nunca he estado en esta situación. A solas, de noche, y con ningún hombre. Yo no soy ningún hombre. Soy tu prometido, tu futuro marido. ¿Puedo darme ya la vuelta? Perdón, 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 perdón. Llevaba meses soñando con esto. Tú y yo, reunidos por fin. Preparándolo todo para nuestra boda. Si esto no es la felicidad. Que venga Dios y lo vea. ¿Tú también eres feliz? Sí, mucho. Se lo ruego encarecidamente. Si necesita hacer ensayos, hágalos en otro sitio. Y sobre todo con personal que no sea de este hotel. Le prometo que no se repetirá. Gracias. No esperaba menos de usted. Y aquí, entre nosotros. Eso que usted hace con almas simples como Andrés, supongo que será un cuento como una casa. No, es un arte como otro cuartiera. ¿Un arte? Cuando yo hablo de arte, hablo de Miguel Ángel, de Cervantes, de Velázquez, hasta de Lola Flores, si usted me apura. Pero eso es suyo. Llámelo una habilidad, si prefiere, o mejor, una técnica. Mire, es muy sencillo. Yo con esto... ¿Y eso qué es? ¿Su bolita mágica? Pero, ¿cómo voy a creer en esas pamprinas varanías? Vaya por Dios, pues sí que con este me ha costado mucho. Y se metía con las almas simples. Cuando cuente tres, se despertará. Uno, dos, tres. Despierte. Lo que yo le digo, pamplinas para niños. Ah, no, 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 no. Ven, ven, siéntate. Siéntate ahí. ¿Vamos? Vamos, siéntate ahí. Venga. Ahí. Esas. Mientras yo salgo a hacer esas gestiones... Toma. Tú vete viendo estas fotos. ¿Son tuyas de cuando eras pequeño? Son fotos de la gente del pueblo a la que debes conocer. No conviene que cuando llegues allí te resulten unos extraños. La mujer del secretario del ayuntamiento no es una cualquiera. No, 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 no. No, así no. No tan deprisa. Debes aprenderte sus caras y sus nombres de memoria. Como quieras. No tardo nada. Que seas buena. Ramiro Olaya, alcalde. Ramiro Olaya, alcalde. Mira, vaya. Que armena tienta. Señora de alcalde. Armena tienta. Ramiro Olaya. Mírame fijo a los ojos. ¿Así? Contigo no hay forma de aprender, ¿eh? ¿Cómo te va a llamar en los carteles? ¿Andrés o fumar yo? ¿Me quieres mirar a los ojos, sí o no? Bueno, mamá, te miro. Nada, que no hay manera. Oye, ¿y no cuenta el libro cómo convertir los billetes de mil en billetes de diez mil? Mira la bolita. Está relajada. Cada vez más relajada. Te sientes bien. Cada vez mejor. Sientes cómo tus ojos se van cansando y se van cerrando, poquito a poco. Poquito a poco. Hasta caer los años. Oye tú, despierta. ¡Despierta! No, no, no. Mejor que no te despiertes. Recuerda, Andrés, que estás bajo mis poderes hipnóticos. Mira la bola. Dime la verdad. Toda la verdad. ¿Qué hicisteis aquella noche que Manolo me dejó plantada y os marchasteis juntos? Nos fuimos con dos chicas a un concierto. El primer grupo que tocó... Déjate de grupos ahora. ¿Cómo eran las chicas? Estaban de toma, pan y moja. De toma, pan y moja, ¿eh? La mía... A ti ya me importa pimiento. Mira la bola. ¿Cómo era la que iba con Manolo? Rubia platino. Medía 1,75. Y llevaba una falda de cuero muy corta. Así es. Oye, Andresito, otra cosa. Mira la bolita. ¿Qué hiciste con Manolo aquel día que aparecisteis a las 4 de la mañana y me dijiste que se os había estropeado la moto? ¿Qué? No, no. Sí, estáis. No, no. Y... ¡Otra vez! ¡Hola, guapo! ¿No me dices nada? ¿Pero qué es lo que quiere? ¡Ándase bueno! Dime qué te gustas. ¿Me tienes loco? Enseguida se lo sube. Ya sabe que estamos para servirles. ¿El que faltaba? Servidor de ustedes. A mandar. Anda, vamos de piso. A ver si ese se va a creer que he sido yo el que te he hipnotizado para aprovecharme. Vamos, vamos. ¿Pero qué hace? Ven, 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 ven a mis brazos. Ven. Cuando diga tres, se despertará. Uno, dos y tres. Despierte. 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 Yo quiero ser tuya. Mirenme a los ojos. Cuando diga tres, se despertará. Sí. Uno. Dos. Tres. Tres. Despierte. Cuatro. Nada. Quinta. Séis. Cariño mío. Que no me quedo que yo no soy ningún cariño tuyo. Vesame cariño. Pero no es de piedra, corcholis. ¿Qué hago? ¿Por qué me ha traído aquí? Para despertarla. Y trabajito me ha costado. Ah, y no se preocupe por lo que me hayas dicho estando dormida. No han sido más que... Esto del biombo ha sido una idea estupenda. Estupenda. No sé cómo no se me ha ocurrido a mí. Así me gusta. Que seas creativa. Ah, y no creas que ha sido fácil conseguirlo. Cuando lo pedí, empezaron a ponerme peres. Pero ya me irás conociendo. Yo soy de los que no se dejan avasallar. Quería un biombo y tengo un biombo. Menudo soy yo cuando me propongo algo. Y por lo de tu traslado, no debes preocuparte. En la escuela del pueblo hay una plaza libre y esa es para ti. Faltaría más. Ah, y por las tardes puedes dar clases particulares. ¿Qué tal estás de inglés? Beatriz, te preguntaba que qué tal estás de inglés. Beatriz, ¿me escuchas, Beatriz? ¿Pero dónde te has metido? ¿Qué ocurre? Dime que te gusta, dímelo. ¡Otra vez no! No seas malo, dímelo. ¿Beatriz? ¡Anda, guñe, guñe! Dime que estás perdidamente enamorado de mí. ¿Beatriz? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Cómo era la palabra? Caramba, caray. ¿Caramba? Coño, con perdón. No, no, no era ninguna de esas. Cáspita, atiza, anda la osa, repámpanos. No, no, tampoco era más sencilla. ¡Os pillé! ¡Os pillé bien pillados! Señor, creo que aquí hay un equivoque. No, no, no te vayas, amor mío. Aquí lo que hay es una mala pécora, un don Juan y un cornudo. Todavía no estoy casado y ya tengo cuernos. ¿Cómo se enteren? Lo que se van a reír de mí en Castillejos. Me la estaba pegando en mis propias narices y yo sin darme cuenta. ¡Córcholis! ¿Qué estoy haciendo aquí? Y todavía tienes la desfachatez de preguntarlo. Estás en la cama de ese hombre. Dios mío. Para eso querías el biombo, ¿no? Para que no te viera salir y poder reunirte con tu amante. ¿Con mi qué? Menos mal que me he dado cuenta a tiempo. ¡Menuda joya! Me iba a llevar yo a Castillejos. No te lo había dicho antes porque me da mucha vergüenza. Pero es que soy sonámbula. ¿Es que ahora a eso le llaman sonambulismo? Porque no deja que le explique. Y a ti sin vergüenza. ¿A ti te vas a enterar ahora de lo que hacemos con los don Juanes en Castillejos? Déjame que le explique. No quiero explicaciones. Quiero una satisfacción. ¡No, un duelo no! ¡Por Dios, un duelo no! ¿Qué duelo ni que ni he muerto? A este me lo llevo yo ahora mismo por delante. ¡Aga el favor de soltarme! Por delante. Yo a ti te llevo por delante. ¡Que me suelte! Ponme los cuernos ahora. Anda, ponmelos. ¡Suelte! Un don Juan menos. Hoy va a haber un don Juan menos. ¡Mira, Laura! Mira, va. Eso es. Ya estás más tranquilo. Dormido como un niño. Descansa. Descansa. Siempre es así de impulsivo. Dios mío, las cosas que me ha dicho. No se preocupe por eso. Esta noche ya no le dirá ninguna cosa más. Sí, señor. No solamente estoy dispuesto a perdonar, sino que voy más lejos. Por ponerme a tu nivel, estoy decidido a hacer algo que antes ni se me había pasado por la cabeza. Me has demostrado que eres una mujer moderna y quiero estar a la altura de las circunstancias. Si hay que irse a la cama, se va uno a la cama y aquí paz y después gloria. ¿Me estás pidiendo que...? O todos moros o todos sonámbulos. ¿Cómo se te ha ocurrido que...? ¿No lo has hecho con ese cantamañanas? Pues ahora lo haces conmigo y así estamos empatados. Hola. Hola. Vaya hombre, el fantasma este. Pasa, pasa. Gracias. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? Solo quería decirle que lo de anoche no fue más que una... Que una canita al aire, ¿no? No, pero no. La señorita padece... Eso de señorita habría que verlo. Oye, ya está bien. Estoy hasta la coronilla. Y tú no me mires así, ¿eh? Sé que anoche me cogiste desprevenido, pero hoy vas a hipnotizar a tu padre. ¡Toma! Para que te enteres, solisto. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! No quiero volver a verte nunca más. No, si te parece me quedo en Madrid para que me lidien en las ventas. Adiós, sonámbula. Y la cuenta la pagas tú. ¿Qué pasa? ¿No ha visto nunca a un hombre en pijama? ¿Quién dijo que esto era un manicomio? ¿Cómo lo tengo? Cada vez peor. Sí, mañana las pruebas en televisión. ¿Puedes ponerte gafas oscuras? Sí, y llevar bastón. ¿Dónde has visto tú un hipnotizador con gafas oscuras? Inténtalo conmigo. ¿Contigo? Sí, conmigo. Quiero demostrarte que soy tu amiga y quiero ayudarte. Después de todo, yo he sido la culpable. No, no digas eso. Tú no tienes culpa de nada. Tú lo único que eres es una buena chica. ¿De veras piensas eso de mí? ¿Después de la forma tan casquibana en que me he comportado? Por eso era estando sonámbula. Despierta, eres una chica normal. Una chica buena y normal. Pues hipnotízame. A ver cómo soy bajo tu influencia. Relájate. Mira fijamente la bola. También es mala suerte. Con lo buen hipnotizador que es usted y que le haya pasado esto. Mira que no contratarle. Me dejaron salir vivo de las pruebas de milagro. Con eso te lo digo todo. Se armó un cachondeo a mi consta que no veas. Siento que todo le haya ido tan mal. No, todo no. Al menos este viaje me ha servido para conocer a una mujer maravillosa. ¿Y a qué espera para ir a por ella? El que solo me hace caso cuando está dormida. Anda, déjame que mañana tengo que madrugar. Y gracias por la aspirina. Una pregunta. ¿Qué consejos daría usted a un chico que quiera ser hipnotizador? Solo uno. Que aprenda a defenderse de los puñetazos de los novios celosos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nada, esta ha visto que te gusta mi cama. No es tu cama, sino tú. Bésame. ¿Cómo me gustaría que me dijeras algo así, pero de verdad? No porque esté sonámbula. Bésame. No, cuando diga corcholis te despertarás. ¡Córcholis! Bésame. ¡Córcholis, recórcholis, recontra corcholis! Nada, no te enteras. Tú eres el que no te enteras de nada. Ah, pero es que yo no quería aprovecharme de... ¡Cállate! Tú disimula. Te crees que estoy sonámbula y ya está y te dejas llevar. ¿Vale? ¿Vale? Cuando digas tres, te despertarás. Uno, dos y tres. ¡Despierta! Ah, pero si está chupado. Trae aquí el libro. No sé por qué a mí no me sale. Porque no tiene poder hipnótico, como yo. El que vale, vale. Y el que no, pa botones. Ya lo tengo claro. A ti te hipnotizo yo como me llamo Andrés. Está... Estaba... Estabas, estabas, con que aprendiendo hipnotismo, ¿eh? Con el hipnotismo se coge mucha psicología, doña Elisa. Y eso siempre viene bien para tratar con los clientes. ¿Ah, sí? ¿Y ya sabes cómo hacer desaparecer a una persona? No, a esa lección todavía no he llegado. Mira, pues yo sí. Desaparece inmediatamente de mi vista. Pues qué fácil. Para ser mago no hay nada como pedir las cosas amablemente. No hay nada como pedir las cosas amablemente. No hay nada como pedir las cosas amables. No hay nada como pedir las cosas amablemente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.